¿Qué tal? ¿Cómo están queridas amigas, queridos amigos? Esto es un nuevo capítulo de En Sus Marcas, aquí en Agricultura TV, donde hacemos un viaje por todos los deportes del mundo, enfocado siempre en nuestros deportistas chilenos, se vienen los panamericanos, así que este es un espacio para conversar de otros deportes. Estamos muy contentos, seguimos creciendo, así que usted vaya a nuestro canal Agricultura TV y póngale la campanita para activar las notificaciones. Le tenemos una sorpresa en el capítulo de hoy, realmente extraordinaria, porque estamos a fin de año y usted sabe que las primeras horas del 2023 se disputa en Arabia Saudita una nueva edición del Dakar. Y aquí, en los estudios de En Sus Marcas, vamos a estar con Ignacio Casale, tres veces ganador, que nos va a contar en qué aparato va a navegar por el desierto porque se viene un desafío realmente espectacular. Así que en segundos, Ignacio Casale, aquí en En Sus Marcas. Ya, En Sus Marcas listo, fuera, estos son los destacados de la semana, acá en Agricultura TV. Vamos con lo primero porque el fin de semana que recién pasó, se realizó un evento realmente espectacular en el Parque Bicentenario de Vitacura, el Master Boulder 2022, el campeonato más importante del país de escalada. Más de 70 participantes chilenos que dejaron la bandera de nuestro país bien alto. Esto fue un evento realmente notable, con los mejores del mundo también. Casi 4.000 personas estuvieron presentes para ver este torneo de escalada y los nombres que vamos a destacar son el de Benjamín Ayala y Alejandra Contreras, que obtuvieron el primer lugar del Master Boulder. Chilenos, por supuesto, así que felicitaciones para ellos. Lindo evento. Seguimos avanzando y nos metemos en el tenis porque ocurrió algo entre medio del Mundial, quizás están todas las cámaras con el fútbol, pero en el tenis ocurrió algo espectacular. El mismo día, así son las cosas del deporte, el mismo día que Canadá quedaba eliminada de la Copa del Mundo de Fútbol, se coronaron campeones. El equipo de Copa Davis ante Australia, equipo australiano que ha ganado en innumerables oportunidades la Copa Davis, dio el batacazo Canadá con Auger Aliassin y también con Denis Shapovalov, dos de sus mejores tenistas. Así que por primera vez entran al grupo de los campeones, donde lidera Estados Unidos con 32 y donde el último sudamericano fue Argentina de la mano de Del Potro en el año 2016. Canadá campeón de la Davis entonces. Y por último cerramos este recorrido con las noticias polideportivas más importantes para hacerles una invitación porque queda muy poco para que se desarrolle. Una vez más, en el Parque Metropolitano de Santiago, la Soap Box de Red Bull. ¿Qué es eso? Se pregunta usted. Usted ya lo conoce. Es la carrera de los autos locos donde cada equipo construye sus propios autos y van ahí cuesta abajo. Realmente se ven unos videos notables. Se hacen en otras partes del mundo también. Ahí lo podemos ver. Ya han habido ediciones chilenas con imágenes espectaculares. Así que si usted está a tiempo todavía para inscribir un autito, hágalo en la página. Está toda la información. Queda un mes para el Soap Box de Red Bull acá en Santiago de Chile. Ya, esos fueron los destacados. En segundos ya se viene Ignacio Casal, así que usted no se mueva de nuestra pantalla. Antes y por supuesto, saludamos a nuestros auspiciadores y los consejos para que usted juegue, gane y sobre todo cobre en micasino.com. Ya, señoras y señores, llegó el momento de jugar, apostar y ganar junto a micasino.com. En sus marcas ESM, ese es el código que usted tiene que anotar al hacer su apuesta a micasino.com. Bien, le recomendamos lo siguiente. Estos son las combinadas. Tenemos UFC con la pelea entre Stephen Thompson ante Kevin Holland y nos inclinamos por la victoria de Kevin Holland. Por decisión, esa es la apuesta de la UFC. Pasamos a otro deporte, la National Football League, el fútbol americano, donde se van a enfrentar los Dallas Cowboys ante los Indianapolis Colts. Y esta vez nos vamos a inclinar por los puntos. Se anotan un mínimo de 45. Y por último, tenemos fútbol con Países Bajos ante los Estados Unidos. Ese partido, el que gane, podría enfrentar a Argentina. Ojo con él. Así que nos vamos por el triunfo de los Estados Unidos en el primer tiempo. Si usted apuesta 100 lucas y se la juega, podría ganar 4.339.980 pesos. ¿Dónde? Fácil. Aquí, en micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Mi Casino. Micasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. Queridas amigas, queridos amigos. Llegó el momento de conversar con nuestro invitado estelar. Ya se los estuve anticipando al principio de este capítulo de En sus marcas. Realmente estamos muy contentos de tenerlo acá en nuestro estudio para todos ustedes. Tres veces campeón del Dakar. Y ahora, en semanas, tiene un nuevo desafío en Arabia Saudita, pero en otra modalidad, con un equipo espectacular. Señoras y señores, con ustedes, Ignacio Casale. Grande, Ignacio. Aquí estamos. Muchas gracias por estar acá, maestro. Gracias por la presentación. Feliz de estar aquí nuevamente. Una radio amiga. Así que feliz de estar aquí visitándonos nuevamente. Súper bien. Oye, no, te agradecemos. Estamos muy contentos de tenerte acá. Adporta un desafío increíble. Cuéntanos un poco lo que se viene. A partir del 31 de diciembre vas a participar en tu versión número 14 del Dakar. Así es. Pero con una noticia que, bueno, quizás la gente ya la ha visto ahí en los medios, pero cuéntanos este gran desafío en una nueva marca. Sí, la verdad que voy a mi 14 de abogacar. Increíble cómo pasa el tiempo. 14 ya, increíble. 14 años sin parar, no me he saltado ninguno. Consecutivos, sí. Han sido consecutivos. Y la verdad que estoy muy contento porque, bueno, voy en el equipo Yamaha Factory, oficial, bajo el alero del equipo X-Ride, que lleva más de 20 años y muchas victorias en la categoría auto, con la marca Mini. Así que un equipo que tiene mucha trayectoria. Hoy en día están a cargo del equipo Yamaha Racing, que es donde yo participo. Y la verdad que estoy muy, muy contento porque siempre cuando corrí en quads, donde gané tres veces, mi sueño, mi objetivo era algún día llegar a algún equipo oficial de fábrica. Y hoy en día se está haciendo realidad. Espero que... O sea, cuéntanos un poco la magnitud de esto porque tú lo cuentas así, la gente que nos está viendo como algo que te pasó, digamos, por tu trayectoria y todo. Pero estamos hablando, yo te vi en otras entrevistas que estás de verdad muy, muy contento de poder participar en este equipo que es igual que todo, tú eres grande. Sí, la verdad que bueno, para que la gente que no sabe, no está muy metida en el deporte, ser un piloto de fábrica quiere decir que está la fábrica detrás. No soy un piloto privado o algún equipo chico en donde yo, bueno, me contratan para ir y hay mecánicos que arman la moto. No, aquí está fábrica atrás, está Yamaha atrás de todo el desarrollo. Por lo tanto, es mucho más cómodo para mí. Solamente me dedico a correr, a competir, a entrenar y espero solamente devolverle la mano, tener buenos resultados. Estoy seguro, estoy convencido de que así va a ser. Tenemos un auto muy competitivo. Tenemos un equipo con mucha experiencia y estoy seguro que vamos a obtener buenos resultados. Tú dijiste que querías participar obviamente del Dakar para seguir estos años consecutivos, pero querías hacerlo a lo grande y si no llegaba esa oportunidad, ibas a esperar y justo te llegó. Sí, la verdad, si no me hubiese llegado esta oferta, esta oportunidad, creo que me hubiese saltado un año. ¿Se dio hace poco? En septiembre, en septiembre me invitaron a hacer el test, a probar el side by side, este buggy a Marruecos. Sí, la verdad que quedé sorprendido y dije, wow, tenemos un vehículo para ganar durante todo el año. Estefan Peterhansel, que ha ganado mucho, Dakar es una leyenda, estuvo a cargo del desarrollo. Por lo tanto, eso me deja más tranquilo ya que detrás de este proyecto hay gente que sabe mucho. Y ahora nada, aplicar la experiencia, saber mantener la calma, porque en el Dakar puedes manejar muy bien, puede ser el más rápido, pero si no manejas tu cabeza, ni la calma, ni la paciencia, puedes quedar afuera el primer día o no terminar la carrera. Acá el primer objetivo es terminar la carrera y el segundo objetivo es estar dentro del podio. Ojalá, estamos trabajando para eso, pero estamos trabajando muy duro para ganarlo. Queremos ganar el Dakar, este es un proyecto a largo plazo y estoy seguro que tengo el vehículo y la velocidad y la navegación de Álvaro, la experiencia para poder demostrar que en Chile tenemos buenos pilotos. Bueno, está Chaleco López, que es una leyenda, un referente y espero yo también estar ahí representando a Chile frente a pilotos que son muy buenos. Hay muchos pilotos buenos, muchos pilotos profesionales que tienen hambre de ganar igual que yo. Entonces va a ser una carrera muy entretenida, ya que nos vamos a medir pilotos con mucha trayectoria, mucha experiencia y con mucha hambre de victoria. Así que no va a ser fácil, pero creemos en nuestras capacidades, creemos en el equipo y estoy seguro que podemos hacer grandes, grandes cosas y levantar la bandera chilena, ojalá, en lo más alto del podio. Ese es mi sueño. Espectacular. Yo te iba a decir, el 2019, esta no es tu primera vez en Side by Side, si no me equivoco, 2019 participaste, pero en condiciones muy distintas. Cuéntanos un poco cómo fue eso y cuál es la diferencia al auto Yamaha ahora con otras condiciones. Mira, yo cuando gané la segunda, por segunda vez, acá del 2018, estaba medio cansado, un poco saturado de tanta moto, 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 entrenar, lesiones. Y fue ahí donde dije, ¿sabís qué? Yamaha, me pasa esto, Yamaha Chile, Yamaha Chile me dijo, me apoyó, me dijo Ignacio, te apoyamos, ¿qué quería hacer? Quiero correr en buggy, quiero desestresarme. Ok, ahí está el buggy. El buggy lo armé yo completamente en mi taller, hecho en casa totalmente. ¿En serio? Pero quedó bueno. Sí, pero no alcanzamos a probar ni a testear, fuimos realmente mucho más amateur que ahora, imagínate, con mi camión de asistencia, mis mecánicos. Por lo tanto, no era lo mismo. Ahora llegué a un equipo oficial, donde está Yamaha fábrica detrás. Internacional, claro. Entonces, hay ingenieros mecánicos muy profesionales que tienen mucha experiencia. Entonces, yo llego con mi casquito, mi traje, a mi buggy solamente a correr, que es el sueño de todo piloto. Tiene alguna vez lograr. Entonces, la verdad que estoy viviendo un sueño. ¿Te llega en un momento de tu vida, de tu carrera especial también esta noticia? Mira, yo soy un amante de Yamaha. Yamaha me ha dado todo lo que tengo en mi vida, los tres Dakar. Estoy enamorado de la marca y de la familia Yamaha que manejan la marca en Chile. Pero es una relación que fuiste construyendo. Obviamente, yo desde mi primer Dakar Corrin Yamaha me ofrecieron cambiarme de equipo muchas veces. Me ofrecieron ofertas de otras marcas, que las negué, obviamente. Y finalmente, como yo siempre digo, la perseverancia premia. La perseverancia da fruto. Y creo que llegó mi momento, lo quiero disfrutar al máximo. Voy a correr sin presión. Y solamente quiero salir a disfrutar, hacer lo que sé hacer. Si ganamos bien, si no ganamos bien también, queremos ir a disfrutar. Ya estamos acá, ya estamos dentro de un equipo oficial. Entonces, yo mientras más presión me ponga en mi cabeza, peor va a ser el resultado. Entonces, yo cuando salgo a las carreras a disfrutar sin presión, solamente a hacer lo que sé hacer, sin ningún tipo de presión, o sin tener ese estrés mental, es cuando mejor resultado he tenido. Y es lo que quiero... Como en cualquier deporte, quizás igual, ¿no? Obviamente la presión es buena. Obviamente la presión es buena. Una cierta presión que te hace ser muy rápido, en mi caso. Pero si no la sabes manejar la presión de buena manera, te puedes jugar muy en contra. A mí me pasó. Yo si hubiese sabido manejar mi presión cuando corrí en quads, y si hubiese sido más maduro mentalmente cuando yo corrí en quads, podría haber ganado por lo menos dos veces más el Dakar. En vez de tener tres Dakar, tendría cinco. ¿Por qué? Para entenderlo, ¿en qué tipo de momentos tú dices toma de malas decisiones para llevarlo a la carrera? Y que uno se pueda imaginar en qué errores comete un competidor. La paciencia. Una carrera de 14 días. Entonces, muchas veces cuando era más inmaduro, más cabro, chico, quiero salir a ganar. Quiero salir a ganar la primera etapa, la segunda, la tercera. Les quiero ganar a todos, quiero matarlos a todos. Ganar todas las etapas. Y finalmente eso es imposible. Tenés que ser un robot. Y el querer ganar todo hace que rompas la moto, que te rompas tú, que te canses más, que se desgaste más la moto. Entonces, finalmente el que llega a la meta en primer lugar es el que hizo un muy buen promedio durante las 14 etapas. Salir de entre los tres o entre los cinco. Todas las etapas, sin alejarse mucho de la punta, te lleva a ganar. De hecho, hay muchos pilotos que ganan en Dakar sin ganar ni una sola etapa. Y eso es lo que hay que lograr. Ese es el objetivo. Por lo tanto, si la primera semana no me ven muy en la punta, es algo bueno porque estoy siguiendo la estrategia al pie de la letra. ¿El equipo también te asegura en ese sentido? ¿O son decisiones netamente del piloto? No, no. Yo tengo una estrategia propia y el equipo tiene una estrategia también de equipo. Pero, bueno, esa es la mentalidad que hay que tener. Creo que un piloto con experiencia que tengo yo, no solamente yo, digo, sino que muchos pilotos con la experiencia que tengo yo, saben que ese es el secreto del Dakar. Pero, claro, decirlo es muy fácil. Pero cuando estás ahí corriendo con 50 pilotos al lado tuyo, subiendo una duna, te pasan, tú pasas a otro. Y es muy difícil controlar la presión, es muy difícil controlar la ansiedad o la desesperación que eso genera en ese minuto. Entonces, es fácil decirlo, pero difícil aplicarlo. Vamos a ver si podemos aplicarlo en carrera para poder obtener buenos resultados. Y que la máquina nos acompañe también y que no tengamos problemas mecánicos graves que no podamos solucionar con nuestras propias herramientas. Ya, y vamos ahora con respecto a eso. Tú lo estabas comentando ya, las dunas, el recorrido. Hoy fue publicado algunas pistas de lo que puede ser este recorrido. Sí. Cuéntanos un poco cuáles son las dificultades de Arabia Saudita, Península Arábica, está al lado de Qatar, es uno de los países con más desierto del mundo. ¿Dificultades de este territorio y algunas cosas que te han pasado? Porque me imagino que no es primera vez que vas a Arabia Saudita. ¿Alguna anécdota o alguna dificultad que hayas sabido sortear ahí en las dunas del Golfo Pérsico? Mira, a diferencia de los años anteriores, este año el Dakar tiene dos etapas más, son 14. El año pasado tenía solamente 12. O sea, ¿se alarga en días también? Se alargó en días, en kilómetros. Por lo tanto, con mayor razón vamos a tener que ocupar la estrategia controlar la ansiedad, controlar la desesperación para obtener buenos resultados. A mí el terreno de Arabia Saudita me gusta mucho porque es muy arenoso. A mí me encantan las dunas y la arena. Entonces me acomoda mucho a nivel de conducción. ¿Más blando que acá en Chile, por ejemplo? Es más blando que acá en Chile, es más suave el terreno que acá en Chile o en Sudamérica. En Sudamérica era muy rocoso, muy duro, muy desgastante. Allá es un poco más, dependiendo de la zona, más arenoso. Lo que hace que, por lo menos para mí, estilo, me acomode mucho. A diferencia de otros pilotos que, por ejemplo, no le gustan las dunas, pero sí le gustan las piedras. A mí no me gustan las piedras y me gustan las dunas. Entonces depende de cada piloto. Así que nada, vamos a intentar hacer un buen trabajo e intentar lograr toda la etapa, estar ahí como un relojito lo más adelante posible. ¿Y cómo está la competencia con los rivales? ¿Ya tienes claro cuáles son los claros sin mandarse con Doro? ¿Algunos rivales con los cuales hay que ponerle ojo? Bueno, está Chaleco. Tres veces campeón. Tenemos tres y tres. Tenemos la misma cantidad de victorias. Chaleco las tres veces en moto, ¿no? En side by side, en la categoría que vamos ahora. Tres en side by side. Está Seth Quintero, norteamericano, que es muy bueno. Farrés. Hay, por lo menos, Ericsson, también un ex piloto de la WRC. Hay, por lo menos, ocho o diez pilotos que pueden ir a ganar la carrera. ¿Y cuál es, cuál es tu, cuando llegas y te presentas, qué sé yo, antes del evento, el lanzamiento y todo, ya tienes un estatus ahí, la gente te conoce en el mundo del Dakar, ya estás ahí en la elite. ¿Cómo se vive eso? Después de estar 14 días, los 14 años, digo, corriendo, ya conoce a mucha gente, hay muy buena onda, obviamente, y ojalá que esta selección chilena, Chaleco, Pablo Quintanilla en la moto, Nacho Cornejo en moto, yo... ¿Cuántos serán, más o menos, unos, más de diez, no? Sí, más de, por ahí, que ojalá esta selección chilena pueda tener buenos resultados y ojalá traer la mayor cantidad de premios al finalizar la carrera. Tenemos muy buen nivel de piloto y creo que si hacemos las cosas bien, vamos a poder obtener grandes cosas. Hay grandes rivales, pero también sabemos que nosotros también somos muy buenos y que vamos a salir a pelear. Por algo Yamaha se fijó en nosotros, por algo estamos ahí, no hemos ganado el puesto y nada, finalmente espero que salga, que parta la carrera. Voy a salir, como te dije, a disfrutar mi 14a Dakar, que no quiere decir que vaya paseando. Y a los 35, ¿te esperabas tú estar en lo que estás más, menos, era lo que esperabas que le fuese a llegar? Mira, la verdad, yo cuando partí en esto nunca me imaginé, en mi vida, estar diciendo en este minuto que voy a mi 14a Dakar. O sea, ¿35 años, tenía menos 14? Tenía 21 años, 21 años, 21 años, 22 años por ahí tenía en ese entonces, partí muy chico, siempre dije, bueno, voy a correr 1, 2, 3, pero nunca me imaginé 14 ni ganarlo 3 veces. Así que nada, ojalá que, ahora tengo 35, ojalá que aquí en 20 años más me hagáis la misma pregunta, oye, a los 55 años te hubieses imaginado llevar 35... O sea, y depende de ser piloto con tanta edad, depende de cómo te cuides físicamente, no hay ningún... Obviamente, Carlos Sainz, Carlos Sainz tiene 65 años, ganó su último Dakar hace muy poco, Entonces, dependiendo del talento, tú puedes estirar la carrera profesional, el rally... O sea, el talento y también la dedicación, la preparación, que no... Obviamente, el rally te permite estirar mucho, la edad es como el golf, entonces eso me deja tranquilo y creo que esto que estoy cerrando hoy en día con Yamaha es el principio de mi carrera internacional, que ojalá así sea y ojalá poder estar representando estos colores durante muchos años más. Oye, ¿y este formato de side-by-side te acomoda? ¿Cómo fue la experiencia en camiones, por ejemplo, que estuviste dos años? Increíble, la verdad que estoy muy agradecido de mi ex-equipo Bugira Racing, que me dio la oportunidad de correr en un camión que era una nave espacial, un Tatra, estuve en la fábrica también... ¿Tatras son...? Son checos. Checos. Entonces, fue una muy buena experiencia, no cierro la posibilidad de volver en el futuro, si es que me ofrecen realmente un camión en donde yo sepa que podría ganar. ¿Te acomodó el formato? Mucho, mucho. El estilo de manejo es muy parecido, el side-by-side al camión, solo que son distintas proporciones. Y la estabilidad de eso, siempre me he imaginado o se ve más inestable de lo que parece. Mira, la verdad es que yo, todo lo que tenga motor, tú me subí de una cuestión que tenga motor y me siento cómodo al tiro y te voy a hablar cosas maravillosas porque siento una sensación de felicidad indescriptible cuando manejo cualquier cosa que tiene motor adentro. Entonces, a mí me encantaba, es un tremendo camión, le deseo lo mejor en este Dakar y ojalá que en el futuro pueda volver a la categoría, es un objetivo que tengo pendiente, me gustaría ganar esa categoría también en el futuro, pero ahora estoy en los side-by-side. En el equipo quizá, por ejemplo, bueno, ahora está Yamaha detrás y eso obviamente te va a hacer decidirte por ellos, pero ¿qué prefieres más? ¿Competir en el formato que tú quieres, en el vehículo que tú quieres o con el equipo detrás independiente de si es camión, moto, quad, side-by-side? Mira, es que la verdad que Bugira Racing es un equipo privado con auspiciadores desde atrás, con auspiciadores y claro, y ellos arman el camión que ellos quieren. El equipo era checo, entonces corren en un camión checo obviamente como por un tema de país, ¿no es cierto? Pero acá estamos hablando de otra cosa, acá estamos hablando de una fábrica como Yamaha, que más encima es la marca de mi amor. ¿Jugar en el Barcelona de los teams o no? Es como jugar en el Barcelona de los teams y tengo la posibilidad de solamente dedicarme a correr, a entrenar y hacer lo que sé hacer, sabiendo que el coche va a salir nuevo todos los días, que tenemos fisio, tenemos masajista, tenemos todas las comodidades en el VIVAC para poder solamente dedicarme a correr y no estar distraído con otras cosas. Entonces, como te digo, es un sueño hecho realidad, es como, comparándolo con el fútbol, es como llegar a un equipo europeo, saltar de la liga chilena a la liga europea, claro, voy como oficial, voy yo, más mi compañera de equipo, que es Camelia Liparotti, y la verdad que, que nada, como te digo, es algo muy importante, es algo que siempre soñé y que muchos pilotos sueñan, en llegar a un equipo oficial, así que esperemos que sea el comienzo algo muy grande y que podamos hacer carrera durante muchos años y ojalá ganar, quiero ganar, quiero volver a ganar y sé que puedo, sé que tengo la experiencia y creo que con un buen vehículo podemos lograrlo. Es un proyecto a largo plazo, este es el primer año del Yamaha competitivo, porque el año pasado fueron, pero fueron sin turbo, lo que no, lo que es muy, es casi imposible estar en la punta, entonces es un proyecto a largo plazo, queremos ganar el Dakar como equipo, pero sabemos que para llegar a la victoria tenéis que subir una escalera y no te podís saltar mucho escalón a la vez, hay que ir escalón tras escalón, por lo tanto, esa es la ansiedad y la sabiduría que tengo que aplicar para no volverme loco, no querer comerme el mundo y querer ganar el primer año, sino que con un buen puesto en el podio, estaría muy contento yo, muy contento el equipo, pero obviamente uno siempre busca ganar y para eso es lo que nos preparamos todo el año. Ya, me quedó clarísimo. Listo. No, así seguramente va a ser, pues es espectacular, la noticia de verdad salió en todos los medios, una noticia importantísima, por eso estás acá y por toda tu trayectoria. Mira, te teníamos preparado una sorpresa porque hay que distenderse un poco, seguramente en las carreras te han pasado un montón de anécdotas, seguramente te has perdido, no sé, te han ayudado algunos personajes, algunos beduinos ahí en la mitad del desierto, algunos camellos, helicópteros, por ejemplo, algo que puedas destacar, porque hay una imagen, un clásico del 2013, que ya cuenta con millones y millones de visitas, Ah, yo sé cuál es. Eh, lo podemos poner, señor director, porque ibas a venir y de inmediato... Ahí viene volando el helicóptero siguiendo al chileno Casales y viene en segundo lugar, viene el helicóptero como ustedes lo observan, viajando a gran velocidad, ya tomando las tomas necesarias para ver la carrera. Miren cómo viene el helicóptero, señores, ahí volando, y aquí viene el chileno Casales, volando a 30 metros, 20 metros el helicóptero, señores, viene volando, se acerca, ¡cuidado! ¡Chutumadre! ¡Cagamos, weónos! ¡Chutumadre! Y ahí quedó como Condorito. Ese... 2003 acá en Chile, ¿no? Hay que premiarlo, hay que llevarlo de comentarista en la cara. ¿Ah? ¿Comando las tomas necesarias? Se está perdiendo. La verdad que ese video... Ahí viene Casales. No sé cuán... Bueno, en ese entonces las redes sociales no eran tan potentes como ahora, pero en ese entonces tuvo... Hace diez años casi. Miles de visitas, de views. Y la verdad que sí, cada cierto tiempo lo miro para reírme. Está muy bueno. La verdad que un... Y era y tú el que iba pasando, ¿no? Sí, sí. Porque quizás se cumplió. Eso fue la primera vez que... No me acuerdo si fue el 2013 o el 2014. 2013, 2013. Era una de las últimas etapas, ya estábamos llegando a la meta, que es el segundo en ese año, mi primer podio en el Dakar, dentro de los tres primeros. A Eliseo también le pasó una vez. Sí, a Eliseo. Y le dije, izquierda, CTM. Ese estaría bueno que lo buscaran y lo pusieran. El de Eliseo no, que tiene palabras muy... Sí, sí. Más fuerte que... Pero bueno, al final... Al final siempre hay anécdotas buenas y malas. Hay anécdotas muy tristes, muy duras. Sí, por supuesto. Hay anécdotas entretenidas como esa. Pero como te digo, pasan muchas cosas en el Dakar y cada año que pasa me lo tomo más tranquilo, con menos estrés. Y como te digo, quiero ir a disfrutar porque sé que cuando yo disfruto una carrera, obtengo muchos mejores resultados, digo, que cuando llego presionado. Oye, le tengo que ganar a este, a este, a este y a este. Si te ponía ese estrés dentro de tu mente, la desesperación te hace cometer errores. Claro, la maneja es distinto. Un error en este tipo de vehículo te puede dejar fuera de la carrera porque no es un camión. El camión te aguantaba mucho. Estos side by side son de tubitos más delgados porque tienen que ser livianos. Entonces un error como la Fórmula 1. Se chocan o se van para afuera una vez, se les sale una rueda y pierden todos los puntos de esa fecha. Entonces eso es lo que no podemos permitirnos. Es por eso que vamos a salir piano, piano, a nuestro ritmo. Muy bien. Que no quiere decir que hayamos lento, pero usando la cabeza. Yo creo que si puedo manejar mi mente de buena manera durante la carrera, creo que podemos obtener los resultados que queremos obtener. Ya vos, Nacho, espectacular. Se nos pasó volando el tiempo. Y aquí espero a la vuelta tener el trofeo aquí. Me está diciendo el señor productor aquí. Esta es tu casa, querido Ignacio. Te deseamos de parte de todo el equipo de verdad que se cumplan todos los objetivos que nos dijiste. Mente ahí concentrada con los objetivos y te esperamos acá a la vuelta. Gracias. Porque queda muy poquito. Queda un mes. El 27 te vas. Estamos peleando, estamos luchando todos los días por hacer la pega bien. Así que nada. Los que pasan por acá traen cositas de vuelta. Sí, así va a ser. Vamos que se puede. Vamos Chile. Ahí arriba la cámara entonces. Un saludo. Nuestro invitado estelar. Le deseamos mucha suerte. Gracias por todo. Que estén bien. Gracias por la invitación. Ignacio Casal. Chau, chau. Seguimos en En Sus Marcas. Momento acá en En Sus Marcas de saludar a nuestros queridos oficiadores y uno de ellos es la Universidad Diego Portales. La pregunta es, ¿quieres vivir una verdadera experiencia universitaria? La Universidad Diego Portales con sus sedes en el Casco Histórico de Santiago y su Facultad de Administración y Economía en el Campus de Ciudad Empresarial te invitan a ser parte de los 40 años de historia de la UDP. Cuatro décadas de aporte a la educación, la investigación, la cultura y el debate público de Chile. UDP, acreditada por cinco años en todas las áreas. La Universidad Diego Portales. Ahí estaba el consejo entonces de la Universidad Diego Portales y qué linda entrevista tuvimos. Qué lindo, mano a mano, con Ignacio Casal que se va al Dakar. Le deseamos todo el éxito y ojalá en un par de semanas esté acá con el Tuarek, el trofeo del podio ahí en el Dakar en Arabia Saudita. Seguimos avanzando acá en este capítulo de En Sus Marcas y vamos a la recomendación de la semana. Un documental realmente extraordinario, muy bien hecho. Hugo Sánchez, la gran figura, el ídolo del fútbol mexicano en esta serie que se llama El Gol y la Gloria. Está en Amazon Prime, es un solo capítulo, dura una hora y media aproximadamente, donde cuenta la vida dentro de la cancha de Hugo Sánchez, Pumas de México, Atlético de Madrid y luego Real Madrid, uno de los mejores goleadores mexicanos de la historia. Si es que no, el mejor. Ahí está Aguirre, Butragueño, todos hablando de él. Un crack dentro de la cancha, pero la historia también se va fuera de la cancha. A esta personalidad de Hugo Sánchez tan especial que se ganó tantos detractores, tantos enemigos, esta obsesión por el triunfo, un carácter bastante particular que convierte a Hugo Sánchez en un personaje de estudio, una leyenda que está muy bien retratada en este documental. El Gol y la Gloria por Amazon Prime, la historia de Hugo Sánchez, del goleador mexicano de todos los tiempos. Y así vamos llegando al final de este capítulo de Sus Marcas, estuvo muy bueno, gracias por estar ahí, como siempre, suscríbase, póngale la campanita y nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Agricultura TV. Nos vemos, que esté bien, chao.